hola a todos el día de hoy vamos a ver el tema de funciones vamos a leer el problema luego daremos su solución no dice la relación r está definida por toda esta presión de aquí si el dominio de r es a coma b hallar a cuadrado más b cuadrado tenemos toda la expresión acá y digamos hay que trabajar con los dos datos que nos da este problema cuáles son esos datos estos datos de acá cuál es primero de acá hasta acá y es un dato de acá hasta acá vean ustedes simplemente este va para acá y toda esta expresión para allá tenemos dos en ecuaciones y hay que desarrollar cada una ecuación desarrollamos y nosotros tenemos que explicar qué hemos hecho para empezar en el primer caso y hemos sumado y restado menos 4 porque porque vean ustedes si tomamos este valor este valor y justamente este valor esos tres elementos forman este producto notable que es conocido y en menos 2 al cuadrado pero multiplicado con el signo negativo es decir hemos factorizado sino negativo y listo nos quedaron estos dos elementos y simplemente 12 más 4 es 16 ahora en el caso del otro dato a cada elemento le hemos restado menos 2 y en menos 2 ahí está 0 menos 2 ahí está menos 2 y menos 2 en menos 4 ahí está ahora a cada elemento luego todo esto le hemos elevado al cuadrado ahí está menos 4 al cuadrado nos sale 16 ahí está menos 2 al cuadrado nos sale 4 vean ustedes que luego nosotros le hemos multiplicado a estos tres elementos por el signo negativo 4 por menos 4 o sea menos 4 ahí está menos 16 ahí está y el del medio todo eso por el signo negativo ahí está vean ustedes que esto va para acá y eso va para acá porque en todo momento se está respetando la dirección de esa inequación vean ustedes y eso es muy importante ahora a todo esto hay que sumar de 16 menos 16 más 16 0 a todo esto más 16 ahí está menos 4 más 16 12 ustedes dirán y por qué le hemos sumado más 16 porque todo esto es todo esto es decir que a partir de este dato le hemos dado forma para llegar a esta expresión de esta expresión de acá vean ustedes y por qué porque toda esta expresión de acá será justamente tiene está en ecuación vean ustedes y qué vamos a hacer nosotros digamos muy fácil sumemos estas dos sin ecuaciones si nosotros vamos a reemplazar digamos estén sin ecuaciones vean ustedes de esas dos sin ecuaciones vamos a llegar a esto de acá que es muy fácil de reconocer vean ustedes toda esta parte de acá muy fácil reconocer a partir de esto y acuérdense que toda esta parte de acá simplemente lo reemplazamos no toda esta parte de acá era igual a y está entonces hemos llegado a esta expresión que x de acuerdo está entre 0 y 12 pero necesitamos el x si sacamos raíz cuadrada a 12 es no de recuerda de 12 pero no lo que sucede de que ese x puede tomar dos valores puede ser tanto menos raíz cuadrada de 12 y raíz de 12 porque la idea de la cuadrada se va y la raíz no va a quedar 12 pero multiplicar menos raíz cuadrada de 12 por menos raíz cuadrada menos por menos no sale más es decir que cumple entonces ya tenemos los dos valores de x recuerden que si acá está elevado al número 2 hay dos soluciones dos raíces y está elevado al número 3 3 soluciones así sucesivamente entonces nos habían dado un dato que x pertenece al valor de a y b y vamos a aplicar lo que sucede que no dice el dominio era a coma b el dominio son todos los valores que puede tomar x y entonces el dominio como era a coma b recuerden que acá hay un detalle cierto que reemplazamos e igualamos simplemente que a es igual a menos raíz de 12 y b es igual a raíz de 12 que nos pedía el problema problema nos pedía a cuadrada más b cuadrada si elevamos esto al cuadrado y esto al cuadrado simplemente no va a salir 12 en cada caso entonces 12 más 12 será 24 por lo tanto la respuesta será la letra e esperamos que les haya gustado este vídeo esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los vídeos que tenemos por ustedes gracias a todos